Dacia fue la primera marca de automóviles que aplicó a sus modelos el concepto de low cost fabricando, como se suele decir, un automóvil con lo justo y a un precio muy ajustado. Hoy en día es una marca más moderna, más atractiva, consiguiendo que sus vehículos sean cada día mejores y con más calidad, pero sin perder su esencia. En esta ocasión nuestro equipo de probadores se ha puesto a los mandos del Jogger, uno de los pocos modelos que sin ser un SUV nos ofrece la posibilidad de disponer de siete plazas. Además hemos escogido el acabado más alto, el Extreme y la nueva versión Hybrid que marca un punto de inflexión en la marca. A pesar de ser un vehículo con siete plazas no es grande. Sus dimensiones, 4,54 metros de largo, no lo hacen complicado a la hora de movernos, sobre todo en el marco urbano, en donde más se suele utilizar este tipo de vehículos. La cámara trasera es fundamental a la hora de aparcar y cuando seleccionamos la marcha atrás se activa esta cámara y con sus guías en colores hacen mucho más fácil poder aparcar el vehículo. Estéticamente es un coche con mucha presencia, la nueva imagen corporativa que Dacia aplica en sus modelos le permite dar un paso adelante en lo que a apreciación se refiere. Da la sensación de que estamos ante un modelo diferente y tiene mucha más presencia. En la zaga el portón se asemeja más al de un vehículo comercial ligero, pero es importante su diseño, ya que nos permite acceder de forma cómoda a un maletero que varía en función de si usamos un vehículo con cinco o siete plazas. En nuestro caso probamos el de siete ocupantes, con lo que el maletero se reduce a la mínima expresión con tan solo 160 litros, pero la elección es clara, o pasajeros o maletero. Eso sí, acceder a las plazas traseras no es del todo fácil por la estructura del vehículo, pero de lo que no cabe duda es que una vez que estamos dentro podemos viajar muy cómodos a diferencia de otros modelos. Una cosa diferente es si abatimos la segunda y tercera fila de asientos y entonces dispondremos de casi 1.600 litros, una cifra muy considerable. La posición del conductor es cómoda, el cuerpo reposa bien sobre los asientos y conducir se hace fácil sin acumular cansancio demasiado rápido. Cierto es que la configuración del frente pudiera parecer sencilla, pero basta pensar cómo eran los primeros modelos de Dacia para darse cuenta que el paso adelante es tremendo. Además, en esta ocasión probamos la versión stream que viene con todo lo importante que Dacia piensa que debe de ir en un vehículo. Este nuevo Jogger cuenta además con una nueva motorización. Se trata del sistema híbrido que está compuesto por un motor gasolina de cuatro cilindros, 1.6 litros, de 90 caballos de potencia. Viene acompañado por dos motores eléctricos, uno de 50 caballos y un motor de arranque que también es un generador de alta tensión de 20 caballos. En total, 140 caballos de potencia que responden la verdad que muy bien. La caja de cambios es electrificada y está dotada de cuatro relaciones que están destinadas al bloque térmico y dos para el motor eléctrico. ¡Suscríbete al canal!